El próximo domingo a las 4 tenemos los cruces de semifinales del campeonato apertura de la Liga Esperencina de Fútbol ya lo publicó la Liga Esperencina de Fútbol para que los clubes vayan sabiendo que el domingo se vayan guardando ese día porque ese día será el día en que conozcamos cuáles van a ser los finalistas de este campeonato, de este primer torneo del año de la Liga Esperencina de Fútbol pasó bastante rápido, comenzó ya por marzo y pim pum pan ya estamos ahí en los últimos enfrentamientos, estos son los dos partidos semifinales más la final y ya se termina el torneo, así que bueno, central recordemos será local de Juventud Esperanza y argentino estará jugando como visitante Antalumnia y Laguna Paiva con por supuesto la posibilidad latente de que haya un clásico san carlino en la final ya sé, ya sé que de alguna manera todos están ahí medio que relojeando a ver si se da o no se da hasta incluso los que no siguen de cerca de la Liga Esperencina pero bueno, antes se tienen que jugar esos compromisos del día domingo vamos a seguir hablando de fútbol y de Liga Esperencina pero ahora vamos a hablar de fútbol senior, porque el día de ayer no, sino que el día lunes tuvimos una muy buena noticia para el pueblo sabalero que sigue a su equipo de fútbol senior porque los muchachos del senior están en las semifinales del campeonato ni más ni menos el equipo del senior estuvo jugando el día lunes por los cuartos de final de la Copa de Plata y estuvo enfrentándose a San Lorenzo de Esperanza esto fue en la cancha de Argentino de Frank ahí se jugaron parte de los cuartos de final de esta Copa de Oro y con un empate 1 a 1, con un gol de Lucas Primo, fueron a los penales y en los penales Central se impuso por cuatro tantos contra dos y de esta manera el equipo senior de Central que ya venía de dejar en el camino en octavo de final a Unión de Esperanza por la mínima ahora se mete entre los cuatro mejores del campeonato del senior así como la primera, el equipo de veteranos por así decirlo, también está ahí a un pasito de la final a un pasito de la definición lo cual es para realmente celebrar porque creo hace bastante que no llegaba tan lejos el senior de Central este año, esta temporada, viene siendo bastante positiva y bueno, a los resultados nos remitimos también el argentino de Frank, el local argentino de Frank, que es uno de los candidatos le ganó 2 a 0 a Juventud de Humboldt y también está en semifinales mientras que en Matadero de Emilia esto creo que fue el día viernes pasado La Perla le ganó 2 a 1 a Matadero y Domingo Faustino Sarmiento venció 2 a 0 a Nobleza en lo que respecta a los otros cruces de semifinales de esta manera las semis van a tener estos enfrentamientos argentino de Frank frente a la Perla del Oeste si, la Perla del Oeste es de Recreo, es el equipo o es el club que lo conocemos más por participar en la Liga Santa Fecina pero el equipo senior se pasó para la Esperancina y no es el único equipo de la Santa Fecina que está en la LEF sino que también está otro equipo como Nobleza de Recreo tal parece que en Recreo se está hablando bastante bien de la Esperancina porque los dos equipos o los dos clubes más importantes allí se pasaron al senior de la LEF argentino de Frank frente a la Perla como decíamos y central estar jugando ante Domingo Faustino Sarmiento en lo que será el otro cruce de semifinal en el que estaremos un poco más pendientes para ver si el equipo del senior entonces de Sabalero puede llegar o alcanzar la final del campeonato de esta categoría también hubo cruces de octavo de final de la Copa de Plata que es la segunda competencia no la competencia sino que es el segundo torneo que está en juego en importancia después de lo que fue la fase regular se dividió en Copa de Oro y en Copa de Plata en Copa de Plata jugaban los equipos que clasificaron o tuvieron una peor clasificación que los de Copa de Oro que están jugando por el trofeo mayor en Copa de Plata hubo partidos en tres canchas en Juventud de Laguna Paiva Juventud A le ganó 3 a 1 a Sarmiento de Humboldt y Esportivo en Norte le ganó 1 a 0 a Juventud de Laguna Paiva B en Pilar en el Diego Becci Pilar le ganó 2 a 0 a Mitre y San Martín de Progreso venció 3 a 0 a Unión de Esperanza y en Santo Domingo en Cancho de Unión de esa localidad el local venció 1 a 0 al Deportivo Elisa y Alumni Laguna Paiva le ganó 4 a 0 a Libertad de Nelson Actualidad del Campeonato Apertura de Fútbol Senior con la feliz noticia de que es central que el equipo sabolero es semifinalista de la Copa de Oro de esta categoría